De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 54.2% de las personas con discapacidad en el país son mujeres y 49.9% adultos mayores. Del total de mexicanos con discapacidad, 53.3% representan dificultad para caminar, 39.6% problemas para ver aunque utilicen lentes, 11.8% problemas emocionales o mentales y 9.7% mostró inconvenientes para hablar o comunicarse. Del total de personas de 5 años o más con discapacidad, 86.7% está afiliada al menos a una institución de salud del país. El 48.7% cuenta con un programa social para atenderse. Este es un programa que nos llena de orgullo, esto es humanismo puro. Entonces, todo lo que podamos hacer por estos programas lo vamos a llevar a cabo, aunque nos quedemos sin camisa. Estamos muy conscientes de que tenemos que avanzar en la atención médica. Lo que hay en el país son las clínicas del Teletón, son las que tienen más cobertura. Yo creo que no descarto la posibilidad de utilizar esas clínicas mediante un acuerdo para que las instalaciones sean más utilizadas, porque tienen muchas limitaciones por falta de recursos.